1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 Tierra de lindas y hermosas mujeres Las laleñas son como las flores Que despidaban de mis colores Ellas nunca entregan sus amores Que no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan tu cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaveras Las laleñas son como las flores Que despidaban de mis colores Ellas nunca entregan sus amores Que no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan tu cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaveras Las caleñas son como las flores Que las bonitas son como las flores Las sencillas son como las rojas Las negritas son como las reñas Pero las rubias son como las rosas Cuando dan su amor como las excesoras Las caleñas son como las flores Que las caleñas son como las rosas Las caleñas son como las reñas Cuando dan amor como sabrosura Dan la rubia son como las excesoras Pero las negras son como sabrosura Ay, las rubias son como las flores Las caleñas son como las flores Cali es cali No le voy a hacerlo Con la mujer de Cali me voy a gozar Me voy a bailar, me voy a gozar Con la mujer de Cali me voy a bailar Que bien se baila y que bien se gozar Con la mujer de Cali me voy a gozar Con la mujer de Cali me voy a gozar Con la mujer de Cali me voy a bailar Ya tienes tu amor que voy a quedar Con la luna de Cali me voy a juntar Con la luna de Cali me voy a bailar Con la luna de Cali me voy a bailar Con la luna de Cali me voy a bailar Con la luna de Cali me voy a bailar Con la luna de Cali me voy a bailar Con la luna de Cali me voy a bailar Con la luna de Cali me voy a bailar Con la luna de Cali me voy a bailar Con la luna de Cali me voy a bailar Con la luna de Cali me voy a bailar Con la luna de Cali me voy a bailar Con la luna de Cali me voy a bailar